Gracias, presidenta, y gracias, presidente, por esta nueva comparecencia que certifica que es el presidente que más veces ha comparecido aquí en el Congreso, pero también en el Senado, aunque a algunos se le atraganten especialmente esas comparecencias. Y lo que hemos visto hoy y lo que hemos escuchado de unos y de otros vuelve a dejar muy claro por qué este Gobierno es el Gobierno de la gente y por qué esta oposición es la oposición del vacío absoluto. Y ahí están los hechos para demostrarlo. Comenzando por lo que está empezando a pasar hoy mismo. Y es que, a partir de hoy, los jubilados y jubiladas de este país empiezan a ver cómo sus pensiones aumentan no los 2 euros que subían con el Gobierno del Partido Popular, sino más de 108 euros más al mes. Es decir, Gobierno del PP, 24 euros al año, Gobierno socialista, Gobierno progresista, casi 1.500 euros al año para los pensionistas de este país. Y esto es política de la buena. Esto es lo que define a este Gobierno. Un Gobierno que ha puesto en marcha cientos de medidas, cientos, para proteger a la ciudadanía, para ayudar a la economía productiva, para transformar este país. Nunca en nuestra historia se habían movilizado tantos recursos y tantas actuaciones para atender las necesidades y las prioridades del país y de sus gentes. Nunca. De hecho, desde el inicio de esta legislatura se ha desplegado toda una enorme acción de Gobierno. Y se devolvió la universalidad al sistema de salud. Y se quitó el copago farmacéutico para los más vulnerables. ERTE es que han salvado más de 3 millones y medio de empleos. 150.000 millones en créditos ICO que han llegado a más de 100.000 empresas. Ingreso mínimo vital para las familias sin recursos. Bono social térmico. Limitación al 2% de la subida de los alquileres. La campaña de vacunación frente al COVID. Subida del salario mínimo a 1.000 euros. Subida de las pensiones con el coste de la vida. Dinero para la bucha de las pensiones por primera vez en 15 años. Ayudas de 20 céntimos por litro de gasolina. 250 euros para el alquiler joven. 400 millones en becas y 200 euros más para cada becario. Tope del gas. Transporte gratuito en cercanías, rodadillas y media distancia. Bajada del gas y de la electricidad. 3.500 millones para ayudas a la dependencia. Bono cultural joven. Ayudas directas a transportistas, agricultores, pescadores. Bajada del IVA de los alimentos. Cheque para la cesta de la compra de 200 euros. Subsidio de desempleo para las empleadas del hogar. Refuerzo de un 15% para el ingreso mínimo y las pensiones no contributivas. Rebaja de impuestos para los sectores más vulnerables, por ejemplo, el IRPF para autónomos. Gravámenes a las grandes compañías financieras y energéticas. Prohibición de la venta a pérdidas. Aceleración de la extensión de las energías renovables. Refuerzo a la atención primaria. Reforma laboral. Ley de eutanasia, de educación, de memoria histórica, de igualdad de trato, de cadena alimentaria, de universidades. Podría seguir todo el día, pero creo que ya es bastante abrumador todo el listado de todo lo que ha hecho este Gobierno. Y verán, he querido hacer este listado porque algunos dicen que no ha hecho nada este Gobierno. Y otros porque, según la derecha, todo esto es romper España. Todo esto es demoler las instituciones y poco menos que cargarse la democracia. Pues esto será para la derecha. Porque para los ciudadanos y ciudadanas esta es la política útil, la que resuelve problemas, la que se pone al servicio de la gente, la que permite salir de la crisis sin recortar ni prestaciones, ni servicios, ni ayudas, ni derechos, ni libertades. Es decir, sin recortar vidas, que es lo que hizo el Gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura. Y hoy, hoy, con los decretos de esta mañana y con la intervención del presidente, hemos venido a reafirmarnos que vamos a seguir avanzando en la misma dirección. Que vamos a seguir redistribuyendo de manera justa los recursos y la riqueza de este país y vamos a seguir repartiendo también de manera justa las cargas y los sacrificios de la crisis. Y eso es justicia social y justicia fiscal. Y todo esto no se improvisa. Todo esto es porque el Gobierno tiene un plan. Tiene un proyecto para España que funciona. Y funciona muy bien. Y por eso hoy la economía española, a pesar de las dificultades que está atravesando todo el mundo, es la que más crece. Crece muy por encima de la media de los países europeos. Y todas las previsiones y los organismos nacionales e internacionales dicen que este país es el que más va a crecer en 2023. Y por eso la inflación se está conteniendo. Cinco puntos en cinco meses. Y España es hoy el país con la inflación más baja de todo el continente. Y por eso, si hablamos de empleo, el año pasado se crearon 470.000 nuevos empleos. Y hay más gente trabajando que nunca. Más de 20 millones y medio de afiliados a la seguridad social. Y con empleos más fijos y con más derechos. Y, por cierto, con más mujeres y más jóvenes trabajando que nunca en la historia de nuestro país. Y nada de esto nos ha caído del cielo. Todo se debe al que el Gobierno sabe lo que hace y funciona. Y como funciona, y no han aparecido los jinetes del apocalipsis que un día, sí, y otro también anunciaba, el señor Fijó, y como el único papel que ha tenido el Partido Popular en toda esta historia ha sido el de entorpecer, el de impedir, el de bloquear, pues llegan incluso a molestarles que a España le vaya bien. Y lo han vuelto a demostrar hoy, cuando se han puesto a reír, cuando el presidente hablaba de esto y hablaba del reconocimiento internacional que tienen las políticas de este Gobierno. Ya sabemos, no sé, otra vez. Es que ya sabemos que lo suyo es cuanto peor para España, mejor para el Partido Popular. Y por eso, por eso niegan la realidad. Por eso descalifican todo lo que no les gusta. Por eso bloquean todo lo que no controla. Y en esa estrategia ustedes solo hablan de con quién hemos hecho las cosas. Con quién hemos llegado a acuerdos. Por supuesto con el diablo. Pero es muy curioso porque nunca hablan de para quién las hacemos. Porque seguramente no les gusta ese para quién. Porque eso no les interesa. No les interesa que en ese para quién estén los jubilados y los trabajadores y trabajadoras y las empleadas del hogar y los jóvenes y los estudiantes. No. A ustedes solo les interesa atacar al Gobierno de cualquier manera y a cualquier precio. Así que, se los voy a aclarar. Aunque les moleste, lo hemos hecho con quien ha querido sentarse a dialogar y a pactar para que suban las pensiones en este país. Lo hemos hecho con quien ha querido que en nuestro país hubiera un ingreso mínimo vital y que no se le corte la luz a quien no puede pagarla. Lo hemos hecho con quien quiere que las grandes compañías paguen más en esta crisis y no paguen siempre los mismos. Lo hemos hecho con ellos porque ustedes se han borrado de toda esta historia. Con ustedes nada de nada de todo esto. Porque seguramente nada de esto iba con los suyos. Con los privilegiados y los poderosos que defienden un día sí y otro también cada vez que suben a esta tribuna y cada vez que aprietan el botón a la hora de votar. Y es que lo hemos hecho no solo aquí, en el Congreso, también ahí fuera. Más de 15 acuerdos con empresarios y sindicatos fruto del diálogo social. Decenas de entendimientos con colectivos y asociaciones que nos han permitido traer aquí un montón de iniciativas. Porque nos hemos entendido con todos los que han querido que este país avance. Pero ustedes no. Ustedes solo han hablado con unos. Ustedes solo han negociado con unos. Solo han pactado con unos. Con Vox. Con nadie más. Y precisamente para lo contrario, para hacernos retroceder. Y como ejemplo de retroceso, como ejemplo de retroceso lo que hemos vivido estos últimos días en Castilla y León. Días de mentidos y de desmentidos por parte de su partido, señora Gamarra. Pero para aclararnos en toda esta cuestión y para despejar las dudas. ¿Por qué no nos enseñan los acuerdos que han firmado con Vox? ¿Por qué no los hacen públicos? ¿Es que no se atreven o es que no quieren dar más miedo del que ya dan? Porque lo del Gobierno de Castilla y León es un anuncio de lo que pueden hacer en el resto de España y da miedo. El retroceso brutal para las mujeres que significa ese Gobierno da miedo. Verán, han pretendido institucionalizar lo que hacían en las puertas de las clínicas. Solo les faltaba lo de rezar. Silencio, por favor. Pero sí que han pretendido estigmatizar a las mujeres que han tenido que adoptar una de las decisiones más duras de toda su vida y devolverlas a la clandestinidad y volverlas a tratar como objetos y negarles la capacidad de decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Añadir sufrimiento al sufrimiento. Es lo que han pretendido. Y vamos a ver si se enteran de una vez. No hay ni Gobierno, ni Estado, ni Dios que pueda decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Solo ellas. Porque cada una es soberana de sí misma. Y no nos vengan con que esto es cosa de Vox. Porque quien llevó al Tribunal Constitucional la ley del aborto fueron ustedes. Ustedes, señorías del PP, y ahora con Vox, son los que se han opuesto a todos los avances en igualdad. Eso sí que me suena más a Orban, señora Gamarra. Eso es puro Orban, señora Gamarra. Y todo ha sido así en su historia reciente. Señora Gázquez, silencio, por favor. Que se desahoguen, si no pasa nada. Pero mire, es que todo ha sido así en su historia reciente. Mientras el Gobierno hacía todo lo que estaba en su mano para ayudar a la gente, ustedes nos iban mostrando su verdadera esencia. Y nos han enseñado su gran sentido de Estado, yendo a Europa una y otra vez a hablar mal el de España. La semana pasada, una vez más, nos han mostrado también su visión de país. ¿Cómo entienden ustedes España? Miren, en el discurso de investidura el presidente Pedro Sánchez dejó bien claro que uno de los objetivos de este Gobierno iba a ser la convivencia. Y especialmente sustituir la fractura social que se vivía en Cataluña en aquellos momentos por concordia. Y poco a poco, con decisiones valientes, con política y decisión política, en Cataluña ya no se viven las circunstancias de 2017. Cataluña ya no es el principal problema de España como lo era cuando llegó este Gobierno. Hoy la convivencia ha vuelto a asentarse. ¿Que hay problemas en Cataluña? Claro, como todas las sociedades modernas. ¿Que hay independentistas? Claro, estaría bueno. Pero están divididos, ¿eh? Lo vimos la semana pasada en una manifestación. Y lo que es más importante, el sentimiento independentista hoy es mucho menor y ya no es mayoritario en la sociedad catalana como lo era cuando gobernaban ustedes. ¿Les parece mal? ¿Prefieren volver a 2017? ¿Esto no le parece hacer un país mejor, señora Gamarra? Quizá porque su país sea un país uniformado y quizás porque la convivencia ustedes la definan por el enfrentamiento. Bueno, pues por hacer esto nos llaman traidores. No es la primera vez. Nos han llamado más veces traidores y siempre por lo mismo. Por atrevernos. Sí, alguno dirá que por atrevernos a soñar, ¿verdad? Pues no. Es simplemente por atrevernos a usar la política para resolver los grandes problemas que tiene este país. Nos han llamado traidores, pero les diré una cosa. Para nosotros la traición hubiera sido estar en el Gobierno y no haberlo intentado. No haber hecho nada de nada que es lo que hicieron ustedes cuando gobernaban. Y, por cierto, estamos muy orgullosos de lo que en la historia reciente de España hemos conseguido precisamente por atrevernos a hacerlo. Y, claro, mucho me temo que todo esto, igual que su constitucionalismo de manifestación de fin de semana, cuando llevan cinco años sin cumplir la Constitución y nos quieren dar lecciones a todos, mucho me temo que todo esto forme parte de su cultura democrática. Y se van a manifestaciones como la del sábado en Cibeles y están encantados y unos se preguntan ¿pero de verdad creen que esos discursos de odio contra el presidente del Gobierno que se escucharon allí son la mejor pedagogía democrática que pueden ofrecer ustedes a este país? Hay que cargarse al presidente. ¿Cómo? Da igual. Hay que cargárselo. Esa es su moderación. ¿De verdad piensan que los que estaban allí con la banderita del aguilucho son los constitucionalistas de España? Mírenos. Mírenos. ¿De verdad creen que somos el enemigo? Sí, ¿verdad? Qué pena. Qué pena confundir al adversario político con el enemigo. Eso solo demuestra su poca catadura moral y política. Porque se convierten así en los mayores alimentadores del populismo en este país. Y hace menos de un mes nos señalaron con el dedo. Inundaron las redes con nuestras fotos. Como los enemigos públicos número uno para condicionar nuestros votos. Pues mírenos bien. Uno a uno, uno a una. 120 socialistas nos han señalado con cosas peores que sus dedos. Y no habrá ni dedo, ni cartel, ni pancarta, ni pintada que nos haga cambiar nuestras convicciones. Porque nosotros lo hicimos por convicción y ustedes por interés. Gracias, señor López.